La transformación digital es un cambio de calado muy profundo en las organizaciones que empiezan directamente desde la dirección hasta todos los niveles de la organización. Implica un cambio de hábito, de forma de hacer las cosas, de dinamismo, de competencias y bueno afecta a todos los niveles fundamentados también en las tecnologías como nuevo activo principal de las organizaciones. La transformación digital yo creo que es el proceso en el que todas las compañías estamos pasando por este nuevo momento que nos toca vivir en el que intentamos aplicar la tecnología en cada punto de contacto que tenemos con el cliente, con un cliente absolutamente digital y que además nos tiene que servir para mejorar los procesos internos y externos que tenemos en las organizaciones. Supone una serie de oportunidades tanto para las empresas como para los nuevos profesionales de crecer, desarrollar nuevos productos y servicios pero también es verdad que se convierte en una amenaza si no eres capaz de estar actualizándote y formándote constantemente y sobre todo teniendo en cuenta la enorme velocidad de cambio de las nuevas tecnologías. Entonces la famosa brecha digital se puede convertir en una amenaza para todos esos nuevos profesionales. Desde el departamento de transformación digital de Domingo Alonso Group estamos apostando muy fuerte por todo lo que es la cultura y el gobierno del dato, es decir, confiamos plenamente en el dato como un activo importante nuevo de las economías digitales y en la organización y a todos los niveles estamos, digamos, que intentando construir esta nueva cultura. O sea, no queremos, por así decirlo, es como el nuevo perfil del periodista del dato donde empiezas a fundamentar tus decisiones y tus argumentos en base a hechos, no opiniones. Las organizaciones tenemos que pasar de poner el producto o el servicio en el centro a poner de verdad al cliente en el centro. Eso pasa por tener una comunicación y un contacto con el cliente muchísimo más directo y a través de los canales digitales, más allá del canal luego offline. Por otro lado, estamos trabajando en orientar a la organización hacia una organización centrada en el dato. Al final es el elemento material más importante que tienen las compañías. Por otro lado, estamos afrontando un proceso de transformación cultural porque tenemos que implementar nuevas capacidades digitales en el equipo humano que tenemos en el grupo DISA, pero también la incorporación de nuevo talento digital que nos hace falta para afrontar todos estos cambios. Nuestro departamento de transformación digital se busca en perfiles multidisciplinares, tanto desde perfiles más técnicos, más de ingeniería a lo mejor, o carreras mucho más técnicas, con visión de negocio y también desde el otro lado. Es decir, perfiles más de negocio con esa inquietud tecnológica, esas habilidades digitales y yo creo sobre todo que inquietud por aprender, curiosidad. Creo que las principales competencias o habilidades digitales que debería tener cualquier empleado que hoy quiera aplicar, no solamente al grupo DISA, sino cualquier organización por empresa pequeña, mediana o grande, al final pasa por cinco áreas, más o menos, que al final tienen que ver con información en temas de tecnologías y en capacidades digitales, que tenga que ver con habilidades de comunicación, que tenga que ver con habilidades de creación de contenido, no solamente en la parte laboral, sino en la parte personal, que tenga que ver con temas de seguridad, es decir, sobre todo porque al final en trabajar en entornos colaborativos y en entornos conectados, pues tiene que haber un tema de seguridad en las infraestructuras, pero también en la parte de protección de datos, y también un tema de solución de conflictos o solución de problemas. Para intentar ayudar a las empresas a resolver el reto de abordar iniciativas y proyectos de transformación digital dentro, de conseguir ese talento joven o nuevo, hemos utilizado un modelo, el Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía. Es un modelo que identifica 21 competencias digitales y las enmarca dentro de cinco grandes áreas. Un área es la información, alfabetización informacional, otra área es la comunicación y colaboración, la creación de contenidos digitales, hay un área de seguridad y un área de resolución de problemas. Este Marco Europeo establece tres niveles competenciales para cada una de esas 21 competencias, de forma que un usuario en cada una de esas 21 competencias puede tener un nivel competencial básico, independiente o competente. Durante el 2018 la Fundación Universitaria ha desarrollado una herramienta online para que cualquier persona que se acerque a la web de la Fundación Universitaria pueda realizar un autodiagnóstico que le va a decir qué nivel competencial tienen cada una de esas 21 competencias. Para ello, durante el año 2018 elaboramos 30 recursos formativos en competencias digitales y durante el 2019 vamos a desarrollar 25 recursos formativos más. Sí creo que hace falta una orientación a estos perfiles para saber primero que no nacen hechos que se pueden hacer y las empresas están dispuestas a invertir recursos y formación en estos perfiles y a irlos amoldando y pivotando, por así decirlo. Y también es importante que evidentemente se ponga el foco en especializar un poquito más las áreas de formación dentro de algunas de estas carreras. Tal y como comentaba Sabina, nos encontramos en la Fundación Universitaria con muchos jóvenes recién titulados que piensan que no son válidos para algunos puestos de trabajo. A algunos incluso les abruma el no tener ciertos conocimientos en ciertas competencias digitales. A través de la orientación y de nuestro servicio de orientación laboral les ayudamos a identificar sus potencialidades y aquellas debilidades y cómo complementarlas a través, por ejemplo, de la formación. De manera que una persona con un pequeño esfuerzo puede convertirse en útil en un puesto determinado dentro de la empresa. Una de las capacidades que se le pide al trabajador actual es reaccionar, flexibilidad, capacidad de cambio, adelantarse a lo que viene nuevo y esa flexibilidad te permite poder crearte tu propio futuro. Con lo cual, si pudiera volver atrás o si pudiera volver a estudiar sin duda creo que sería una oportunidad increíble porque se abre un mundo de posibilidades para poder trabajar en lo que quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!